Bueno, hace algunos días les venimos contando sobre Patria Solidaria, que justamente lo que busca es llevar la posibilidad de realizar ciertas cirugías y tratamientos a las poblaciones más carenciadas. Sí, son cirugías muy especiales por distintas malformaciones, muy necesarias para los sectores más vulnerables. Y vamos a conocer la historia de uno de los médicos que impulsó esta campaña que se llama justamente Patria Solidaria. Es de San Martín, allí vive, y es el médico Héctor Lanza. El doctor Héctor Lanza, médico especialista en cirugía plástica, pensó y llevó a la realidad las cirugías Patria Solidaria, donde la medicina se traslada al interior del país, llevando la presencia del Estado a los rincones olvidados del país. Y cirugía Patria Solidaria es ir a operar gratis, por supuesto, a mucha gente que no tiene acceso a la cirugía plástica donde vive, ni siquiera en la capital de su provincia o donde esté. Nosotros vamos por los pueblitos, que es la otra innovación. Hay que ir de pueblito por pueblito, viéndolos y operándolos en el hospital que esté más cercano a esos pueblitos. ¿Cómo te encontraste cuando empezaste allá? ¿A dónde fuiste, por ejemplo? Empezamos por Chaco, y Chaco tenía mucha cantidad de gente. En el Chaco le habremos operado a 1.800 personas, por lo menos, y en Misiones también. Y en 2007 ya estábamos en 5 provincias. ¿Qué tipo de patologías tenía usted? Y nosotros, todas estas patologías que hacíamos acá en el hospital, las tuvimos, pero con mucha cantidad. Y esto, una de las aristas, bueno, es operarlos y a todos los pacientes. Y el que no lo podíamos operar localmente, porque tenía mucha complejidad para operarlo ahí, por ejemplo, qué sé yo, un gran angioma de toda la cara. No se podía resecar, así que lo teníamos acá a operar. ¿Y a Chaco qué tipo de operaciones hace? Todas las que hacemos, las malformaciones de manos, el labio leporino y la pisura de paladar, las secuelas de quemadura, que están con retraídos, que tienen esas secuelas que están con mucha retracción. Y después tenemos las reconstrucciones mamarias, y después tenemos algunos tumores y otras cosas. Un título de un diario, yo no me acuerdo cuál de los diarios fue nacionales, que decía Operar para Incluir. Fue el mejor título, y es verdad. Operamos para Incluir, y yo le agrego la otra, liberar a la familia. La familia sufre mucho cuando tiene a alguno de ellos como una malformación. Héctor, ¿este grupo de ustedes se ha transformado en un referente de América Latina? Nosotros queríamos ir por más países, pero bueno, yo me fui a otros países en 2004, fui a Kirguistán, Asia Central, fui a Guatemala, así que yo fui a otros países a operar. Ahora tenemos organizados dos más, otro en Colombia y otro en Ecuador. Así que tenemos dos cosas por afuera del país. El Estado tiene que estar presente, sí, no. El Estado tiene que estar presente, porque no encontramos a los privados que se hagan cargo de esto. Los que tendrían que venir a protestar a Buenos Aires son todos esos pueblitos del interior que sufrieron tanto y siguen sufriendo. Que no protestan allá, que no dicen nada, que por eso fue el título de la película, ¿no? Belleza interior de esa gente. Entonces, no protestan nada y decís vos, eso tendría que venir a Buenos Aires a protestar, no lo de acá. ¿Cuántas operaciones han hecho a esta hora? De la cirugía patrocinolidaria hemos hecho unas 8.100 operaciones, llevamos, al final del 2015, llevamos 7.942. ¿Y ustedes cuánto dinero ganan? Nosotros nada, vamos, todo, y es que lo lindo es eso, ir, porque uno me dice, pero si yo cobraría, ¿qué gracia tiene? Ya todo, estoy cobrando, es un trabajo, no es una cosa de... Entonces, no, 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 cobrar nosotros tampoco. ¿Hasta cuándo pensás seguir con esto? Muchos años más. Primero que no voy a jubilar porque el servicio no se puede dejar como está, a que quede a la mano de Dios, no. Y la otra es que yo todavía no estoy ni en una silla de ruedas, ni en clenque, ni me falla todavía la mente, que a mí me gusta, así que tampoco me quiero jubilar ahora.